El fenómeno climático conocido como el Niño ha ocasionado que Venezuela viva por segundo año consecutivo una sequía extrema. El déficit de agua ha puesto contra la pared al país petrolero, no solo por la distribución del vital líquido, sino también porque depende de la generación hidroeléctrica en más de un 60%. Apenas se escucha el crujir por el golpe de las gotas sobre las láminas de lata de los tejados y los habitantes de la barriada de la bombilla en la capital venezolana, se apresuran a recolectar agua e incluso a ducharse bajo la lluvia, como refiere Ana Hidrobo, una de las miles de afectadas por la racionalización. No hay luz, no hay agua, no hay comida, ¿qué más podemos hacer? En medio de la crisis por agua y energía eléctrica, el jefe del Ejecutivo, Nicolás Maduro, alienta a los venezolanos a ahorrar electricidad para que las medidas no sean aún más duras, además de los cortes de luz, de cuatro horas al día, implementados desde la semana pasada. Pero para Guadalupe Guerra, una anciana de 76 años, vecina también de la bombilla, asegura que es la medida más severa impuesta por el gobierno desde que tiene uso de memoria. Mientras tanto, la oposición acusa al gobierno de no haber invertido lo suficiente en el desarrollo de fuentes de energía alternativa frente a un escenario que dicen era previsible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!